El Banco Central de la República Argentina presenta el billete de mil pesos con la imagen del hornero. El billete conserva el tamaño de la línea peso y cuenta con diversos elementos de seguridad como tinta de variabilidad óptica, marca de agua, hilo de seguridad principal, impresión calcográfica, motivo de complementación frente dorso, identificación para personas con discapacidades visuales. Para saber más acerca del billete de mil pesos,